¿Y caserita? ¿Ya está mi pollito? Sí, sí, sí. Ya está listo el pedido. A ver. A ver. ¿Cuánto sale? $33.50, mami. ¿Qué? ¿Cacerita? No puede ser. Si la semana pasada me salió... ...22. Mamita, lo que pasa es que los proveedores todita la semana nos están subiendo los costos. La tienda ya casi no tiene ganancia. Ay, no, casera. ¿Y ahora qué voy a hacer? No me va a alcanzar. Encima mi hijo está en la casa sin trabajar. Solo tengo 22, casera. Estamos en una crisis terrible. Ya, a ver. Vamos a quitar unas piezas y vamos a ver cuántos salen. $21.80. Ya, pues. Ahí está. Sí. Gracias, casera. Hay que apoyarnos, que estaba atrozadito, pero bueno. Y a nadie le importa que estemos tan mal, ¿no? Ya pronto se va a ir todita esta gente de... ¿Y tú? ¿Te vas a quedar en silencio y con los brazos cruzados? Incentivo ya, incendievo ya, incendievo ya, incendievo de congreso. La plataforma por la democracia es una plataforma que agrupa a más de 60 organizaciones, movimientos sociales, algunos partidos políticos y distintas iniciativas, donde también está la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Entonces, nosotros nos sumamos una vez más a esta movilización nacional, a esta jornada de lucha, que va a ser este viernes 19. Y como lo han señalado, con la intención de que en medio de nuestra diversidad podamos construir unidad. Una unidad que nos permita recuperar la democracia que hemos perdido. No era perfecta, es cierto, pero para poder mejorarla, para poder abrirla, para hacerla más participativa, de todas maneras necesitamos un mínimo de esa democracia y evitar que se apoderen y sigan avanzando en la cooptación de los organismos de justicia y en los organismos electorales, que es la intención que tienen ahora de poder controlar el próximo proceso electoral. Por eso y porque también queremos que se vayan, como dice acá, todos los corruptos, todos los explotadores y también todos los violadores y asesinos. No podemos olvidar que en nuestro país todos los días se violan niñas y se asesinan mujeres. Por eso este viernes vamos a marchar y vamos a movilizarnos. Las organizaciones sindicales, los jóvenes, las personas adultas mayores, los jubilados, las mujeres, las feministas, las trabajadoras del hogar, distintas organizaciones y colectivos. Y si vamos a estar tantas y tantos, no podrían faltar ustedes tampoco. Entonces, este viernes 19, a movilizarnos todos. Muchas gracias. También está presente el Partido Político Perú I. Luego de más de año y medio de haber asesinado a más de 50 ciudadanos en todo el Perú, no se haya llegado a una investigación y se sentencie a los culpables directos e indirectos el amasaje de 50 peruanos y peruanas. Igualmente pedimos la libertad de todos los presos políticos, sociales, que están en las cárceles actualmente, incluido Pedro Castillo. Consideramos que hay banderas centrales de lucha que no vamos a aceptar de ninguna manera como aquellos que quieren abrir. Tía María, a favor de la gran minería de Saúl, Tía María no va, Conga no va, no pueden privatizar Petro Perú, que ya han vendido el edificio de la avenida Paseo de la República, quieren privatizar Conchán, quieren privatizar la regenerería de Iquitos, una verdadera remate del país. Eso los trabajadores del Perú, de Lima, de Talara, de todo el país, no lo vamos a aceptar. Igualmente está pendiente toda la lucha por una soberanía alimentaria. El agro está dejado a su suerte con este frío, con estas heladas, no tenemos gasoducto, que no es normal que se mueran los niños y ancianos con estas heladas. En otros países hay peores heladas y hay un sistema de gasoductos. Tenemos gas y sin embargo se regala al consorcio Camisea. Hay banderas de lucha centrales que seguiremos levantando y que este 19 de julio lo haremos a nivel nacional. Por eso, ¡viva el paro del 19 de julio! ¡Viva! ¡Viva la lucha de los trabajadores! ¡Viva! Democracia y Trabajo Digno Paro Nacional Cívico Popular CGTP Convoca 19 de julio Efectivamente, creo que si queremos defender la democracia, defender las instituciones, debemos levantar la voz todos este 19 de julio. Perú I estará presente en la marcha convocada para el 19 de julio. Los invito a que participen. Se ha convocado una movilización y gran paro nacional desde las organizaciones sociales y sindicales este 19 de julio y el nuevo Perú va a estar en todas las regiones agitando sus banderas, poniendo el cuerpo, alzando la voz. Pero además... ¡Paro Nacional! ¡Respuesta Popular! ¡Paro Nacional! ¡Respuesta Popular! ¡Paro Nacional! ¡Respuesta Popular! Los familiares de las víctimas de las masacres de la dictadura nos están convocando. Nos han llamado a una movilización nacional este 28 de julio para exigir justicia para las víctimas de la represión. Ahí también, hermanas y hermanos, tenemos que estar. Y no estamos para miramientos, para ver quién marcha y quién no marcha, quién salió primero, quién salió después. Pues hoy nos necesitamos todas y todos, abrazados, marchando para recuperar nuestra patria. Insurgencia ciudadana. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Nadie debe respeto a leyes espurias. Incluso esta Constitución reconoce el derecho a la insurgencia ciudadana. No tenemos por qué rendirle respeto ni ninguna pleitesía a este gobierno y congreso mafiosos. Nos tenemos que autogobernar siguiendo nuestros principios del buen vivir. La Asamblea General de Emergencia que ha sido convocada por el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho acaba de determinar que nos vamos a un paro de 48 horas los días 18 y 19 de julio debido a la desatención del gobierno, debido a la incompetencia de nuestras autoridades locales y regionales que no han gestionado el cumplimiento de los compromisos que dio Adrián Sena, que en Ayacucho y el Ministro de Defensa. Que se comprometieron a dar solución inmediata al problema de la vía Libertadores hasta a movilizar el batallón de ingeniería del ejército para que esto se culmine en el menor plazo. Que hemos recibido de estas autoridades desatención, abandono, motivo por el cual hoy las familias ayacuchanas vienen velando a 25 de nuestros hermanos que no han debido morir por la desatención del gobierno. Hay vidas como las 17 que perdimos hace dos meses que hasta el momento no existe ningún tipo de reivindicación porque sigue abandonado la vía Libertadores-Guari. Se quiere implementar un proyecto del tramo 4 donde no se está atendiendo la solicitud de nuestros transportistas. ¡Viva la Policía del Pueblo! 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 Gracias.